Antes de ver a otra persona a ti llegué Con mentiras a cambiar de mi historia Yo te la vengo a contar, yo te la vengo a contar Y escucharás la verdad Hay alguien más que igual a ti es mi presente Lleva en su vientre una inocente criatura Y no sabe qué hacer, no sabe qué hacer Si deja o dejarla vivir Yo he decidido darle vida a esa vida Aunque tú quieras darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho De soñar Si te pido otra oportunidad Te imagino diciéndome no Pero si me marcho con otro al altar Por siempre vas a extrañarme mi amor Cuando me vas a casar El padre dirá El novio ya puede a su novia besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otro ocupará tu lugar Cuando me vas a casar El padre dirá Ya los novios se pueden besar Ya los novios se pueden besar No me arrepiento de haber sido tu novia Después de todo fue bello conocerte Porque a tu lado viví Porque a tu lado viví Y sentí un verdadero amor Yo he decidido darle vida a esa vida Aunque tú quieres darle fin a lo nuestro Pero Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho Pero Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho De soñar De reír De vivir Como yo Si te pido otra oportunidad Te imagino diciéndome no Pero si me marcho con otro al altar Por siempre vas a extrañarme mi amor Cuando me vas a casar El padre dirá El novio ya puede a su novia besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otro ocupará tu lugar Cuando me vaya a casar El padre dirá El novio ya puede a su novia besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otro ocupará tu lugar Más voir tu lugar Pero fear es donde vas a estar Gracias por ver el video